Coracid Noticias Informa Hoy es jueves 22 de febrero y esta es la información Avalan autoridades reglamento interior de la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Interestatal Puebla Tlaxcala Nos ha permitido detectar las principales problemáticas y necesidades de la población En términos de equipamiento, infraestructura, servicios, seguridad, acceso a bienes públicos Y sobre todo favorece una mejor coordinación entre todos los tres niveles de gobierno de cada estado Preside Secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández La segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal contra la Trata de Personas Es imprescindible destacar que toda acción emprendida ha sido llevada a cabo en espíritu apego a los derechos humanos Y con una perspectiva de género, reafirmando así nuestro compromiso con la justicia y la equidad en cada paso que damos Entrega gobernadora Lorena Cuellar certificado de conclusión de obra del Exconvento de Santa María de las Nieves en Totolac El Exconvento de Santa María de las Nieves ha sido testigo silencioso de los acontecimientos que han marcado la trayectoria de México y de Tlaxcala Celebran Día Internacional de la Lengua Materna, donde la Secretaría de Cultura del Estado desarrolló diversas actividades Contla es uno de los pocos municipios que aún conservan de manera cotidiana el habla de la lengua en agua ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión de Coracid Noticias Yo soy Nelly Cervantes y le voy a acompañar durante una hora para llevarle lo más importante hasta donde se encuentre Bienvenidos, muy buenos días Emisión matutina, Coracid Noticias Y comenzando con la información, le comento que este miércoles la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal y los gobiernos de Tlaxcala y Puebla avalaron el reglamento interior de la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Interestatal Puebla-Tlaxcala Veamos la información La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal y los gobiernos de Tlaxcala y Puebla avalaron el reglamento interior de la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Interestatal Puebla-Tlaxcala y del Consejo Consultivo de Desarrollo que valida las acciones del programa metropolitano de ambas entidades Durante la primera sesión de la comisión, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros resaltó que este documento beneficiará a los más de 3 millones de habitantes de los 30 municipios que conforman esta zona El Plan Metropolitano de Puebla-Tlaxcala nos ha permitido detectar las principales problemáticas y necesidades de la población en términos de equipamiento, infraestructura, servicios, seguridad, acceso a bienes públicos y sobre todo favorece una mejor coordinación entre todos los tres niveles de gobierno de cada estado y sobre todo de sus presidentes municipales Resaltó que ambas entidades buscan el desarrollo sostenible y muestra de ello fue la participación de los habitantes de Tlaxcala y Puebla en los foros y talleres que se organizaron El ordenamiento urbano inteligente requiere precisar y clarificar la ruta de desarrollo y los ejes estratégicos a seguir para alcanzar objetivos y metas afines Para caminar en ese rubro el reglamento interior de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano se convierte hoy en esa gran guía necesaria para conducir a un buen destino esta causa que nos une para construir un presente y un futuro donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades y acceso a una vida digna En tanto, el titular de la Sedatu del Gobierno de México, Román Meyer Falcón, reconoció los trabajos que emprenden conjuntamente ambos estados Entonces veamos este momento como un plan, una ruta de trabajo El primer paso, un paso sumamente importante en materia de planeación que es que políticamente nos pongamos todos de acuerdo Aquí están ya los indicadores, la ruta de trabajo, ahora es cuestión de que todos nosotros nos pongamos de acuerdo y que hagamos esas inversiones, ese gasto público con una cartera de inversión En representación del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina La Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara enfatizó que la suma de esfuerzos permitirá la consolidación del programa Lo que se ha logrado a través de esta suma de esfuerzos es un logro trascendental que se concreta en el programa metropolitano Puebla-Tlaxcala a través del cual nos pudimos poner de acuerdo en este primer momento para establecer políticas, estrategias para ordenar el crecimiento y el desarrollo urbano de los asentamientos humanos El programa de ordenamiento metropolitano de Puebla-Tlaxcala tiene como objetivo reducir la expansión urbana y contener su crecimiento a partir del aprovechamiento de vacíos urbanos Además, propone 13 acciones de preservación de áreas de valor ambiental y el mejor aprovechamiento de suelo y sus recursos además del mejoramiento del sistema de movilidad Con información de Edith López, Coracyt Noticias Ahora le comento que la Secretaria del Medio Ambiente de Puebla, Beatriz Manrique Guevara reconoció la labor de la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros sobre todo para el desarrollo sustentable Lo invito a ver esta información Durante su visita a Tlaxcala, la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla Beatriz Manrique Guevara reconoció la labor de la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y su interés por las problemáticas así como los retos presentes en la zona metropolitana sobre todo en el desarrollo sustentable La gobernadora Lorena Cuellar y el gobernador Cisneros Salomón han hecho una sinergia inmejorable y así estamos haciéndolo con el programa para la recuperación de la cuenca del Alto Atoyac, el río Sochiac y sus afluentes así lo estamos haciendo con estos esfuerzos para el ordenamiento territorial para estos programas que no reconocen límites políticos Agrego que existe otro reto que afrontan ambas entidades en lo que corresponde al crecimiento y que el desarrollo sea sostenible La forma como los poblanos y los tlaxcaltecas nos estemos asentando en nuestros territorios garantice la viabilidad de la vida pero sobre todo la viabilidad de la calidad de vida Ese es el mayor reto porque hoy está comprometido digamos el futuro sustentable tenemos condiciones difíciles que hay que superar Finalmente Manrique Guevara señaló que otro de los retos comunes es la malinche para seguir combatiendo la tal ilegal el trabajo coordinado para su saneamiento y recuperación acciones que ambos mandatarios realizan de forma coordinada y con una visión metropolitana Con información de Edith López, Coracyt Noticias Y en otro tema le comento que el secretario de gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal contra la trata de personas Para lograr avances significativos en esta materia veamos los detalles Autoridades estatales realizaron la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal contra la trata de personas en la cual presentaron el mecanismo de atención interinstitucional de detención, identificación y atención al migrante El secretario de gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández en representación de la mandataria local Lorena Cuellar Cisneros ahondó que para lograr avances significativos en esta materia es necesario reforzar los lazos de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno Es por ello que el compromiso de erradicar el flagelo que infringe la plata de personas en nuestra sociedad es un pilar fundamental en la agenda de nuestra gobernadora y es gracias a la colaboración activa y diligente de cada uno de ustedes que avanzamos significativamente en esta misión Es imprescindible destacar que toda acción emprendida ha sido llevada a cabo en estricto apego a los derechos humanos y con una perspectiva de género reafirmando así nuestro compromiso con la justicia y la equidad en cada paso que damos Reunidos en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno Ramírez Hernández recordó que Tlaxcala ha logrado por 18 meses consecutivos mantenerse como la entidad con menor incidencia delictiva del país Por ello es necesario estar firmes para salvaguardar la integridad y la seguridad de la población en general Finalmente es necesario resaltar la visión humana y cercana de nuestra gobernadora hacia toda la población Su compromiso genuino con el bienestar de cada individuo refleja no solo un liderazgo sólido sino también una empatía y comprensión profunda de las realidades que enfrentamos como sociedad Agradecemos sinceramente su dedicación y colaboración en esta causa tan vital sabiendo que juntos con un enfoque humano y respetando los derechos fundamentales podemos lograr un cambio significativo en la reeducación de la trata de personas Cabe mencionar que durante esta segunda sesión ordinaria el titular de la CEGOF realizó la toma de protesta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Anel Bañuelos Meneses como integrante del Consejo Estatal contra la Trata de Personas En el evento estuvieron las y los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado el Sistema Estatal DIF del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública las Comisiones Estatal de Derechos Humanos y Ejecutivas de Atención a Víctimas y Ofendidos las Secretarías de Salud, Educación Pública y Turismo así como el Instituto Nacional de Migración Para Coracyt Noticias, Marian Gómez Y en otro tema, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros es una de las primeras mandatarias en implementar el modelo IMSS-Bienestar en beneficio de la población tlaxcalteca que desde luego no cuenta con seguridad social ello lo reconoció el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo Aburto El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo Aburto reconoció a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros por ser una de las primeras mandatarias en implementar el modelo IMSS-Bienestar en beneficio de la población tlaxcalteca que no cuenta con seguridad social Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala fue una de las primeras en tomar la firme decisión de sumarse a la Federación de los Servicios de Salud para el IMSS-Bienestar por seguir cumpliéndole a los tlaxcaltecas y a las tlaxcaltecas comenzamos desde el 2022 en julio cuando inauguramos el Hospital General Anselmo Cervantes Hernández que cuenta con 90 camas sensables y 55 no sensables El director del IMSS informó que desde su puesta en marcha en Tlaxcala se han contratado 912 médicas y médicos especialistas para brindar servicios de salud de calidad Al principio de la intervención solo trabajaba el 87% de los quirófanos en el estado hoy están todos rehabilitados hemos adquirido también equipo médico por 198 millones de pesos se ha contratado muchísimo personal de médicas y médicos especialistas 912 y también se han instalado los sistemas de operación del IMSS-Bienestar Asimismo indicó que actualmente la entidad ha avanzado de manera importante en el tema de abasto de medicamentos con 18 millones de piezas distribuidas además se han rehabilitado 3 hospitales y 164 centros de salud todo esto gracias al trabajo emprendido durante los primeros años de la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros con información de la redacción Coracyt Noticias Momento de hacer nuestra pequeña pausa la primera de esta hora y regresamos con más información no sin antes de recuerdo nuestras redes sociales como Coracyt Noticias nos encuentra y también aceptamos desde luego sus comentarios a través de Facebook Regresamos 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 Continuamos Breves Nacionales Las auditorías y revisiones del Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes durante los últimos 5 años han derivado en ingresos públicos por 1 billón 216 mil 808.7 millones de pesos El año pasado, derivado de revisiones a las cuentas de empresas que facturan más de 1.500 millones de pesos al año el fisco recuperó 248 mil 651 millones de pesos que los grandes contribuyentes no entregaron de entrada La Cámara Nacional de la Industria del Aluminio rechazó que México sea puente de triangulación de productos del aluminio originarios de Asia tal como lo señaló la representante comercial de Estados Unidos Katherine Tai El presidente del organismo, Julio César Martínez Rivas comentó que existe disposición de apoyar a la Secretaría de Economía para demostrar que los industriales del aluminio mexicanos combaten la triangulación y actúan con total transparencia La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta por fallas en el encendido de autos Jetta ya que podrían ocasionar un accidente De acuerdo con la información oficial ya los modelos afectados de la marca Volkswagen son Jetta Trendline 2019 y 2020 además de los Jetta Comfortline 2019 y 2020 En total son 22.431 unidades las que reportan esta falla misma que debe ser atendida de inmediato dado que según los especialistas el auto podría apagarse estando en marcha aumentando el riesgo de colisión La alerta de seguridad para estos autos tendrá una vigencia de un año es decir que estará disponible hasta el 24 de enero del 2025 Gracias por continuar con nosotros La alerta de seguridad está teniendo bastante éxito Ayer te estaba comentando que ayer tuvimos la oportunidad de realizar una magistral conferencia con una figura del Torero Español Emilio de Justo que estuvo ayer en el Centro Cultural La Libertad de Apisaco donde hubo un éxito rotundo hubo alrededor de 300 personas gente que vino a visitarnos de Hidalgo de Pachuca Hidalgo vino bastante gente y esto pues es importante al final la visita de todos estos hermanos vecinos que vienen de diferentes estados de aquí de la República Mexicana pues es importante y bueno pues la próxima semana tenemos actividades dentro de la Feria de Apisaco que ya inicia esta feria tan esperada en coordinación con con el departamento la Dirección de Cultura y Turismo del Estado del Municipio de Apisaco perdón hemos pues programado tres actividades empiezan el día 27 de febrero a las 5 y media de la tarde todos estos eventos son gratuitos en el kiosco de Apisaco el 27 estará la presentación del libro de Poesía Fango del Matador Lorenzo Garza Gaona a las 5 y media de la tarde posteriormente el día 28 de febrero un conversatorio al final la tauromaquia va muy ligada con el deporte es una disciplina y hemos invitado a diferentes personalidades de Apisaco en diferentes rubros estará con nosotros el atleta Kiko Rivera estará un boxeador Pepe el Toro una persona, un emblemático de Apisaco estará un futbolista Elpidio Vázquez y por supuesto con Torero Manolo García Méndez esto será el 28 de febrero y luego el día 29 cerramos estas jornadas taurinas con un toque diferente con la mujer con la visión de la mujer en la tauromaquia será importante el escuchar a la matadora de toros Hilda Tenorio estará con nosotros también una bailadora de flamenco Gabriela Ferrer estará una monosavia esto no se ve en cualquier parte de la República Mexicana solamente se ve en Tlaxcala y también será importante ver su punto de vista de una monosavia de la que están al frente arreglando el ruedo de una plaza de toros y estará una aficionada Fernanda Ortega todo esto será el día 29 a las 5 y media de la tarde en el kiosco de Apisaco son eventos totalmente gratuitos y esperemos que la gente nos acompañe si la gente de pronto quiere escuchar o quiere saber detalles de los horarios y el lugar en la página del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino en Facebook ahí estaremos dando a conocer pues todas las actividades que tenemos ya programadas y la verdad que pues invitar a la gente son eventos gratuitos y al final pues la tauromaquia forma parte de la identidad es un arraigo tremendo que vivimos aquí en el estado de Tlaxcala con las ganaderías que tenemos con los toreros que han dado nombre también a este estado de Tlaxcala y pues invitar a toda la gente que nos acompañe Matador la importancia precisamente de que los tlaxcaltecas pues estén enamorados de la tauromaquia si, si la verdad que es vivimos momentos nada fáciles la tauromaquia pero creo que es una obra una labor muy importante la que se está haciendo a través del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino de que la gente conozca al final nosotros o el aficionado ve pues el colofón en una plaza de toros con un torero con un toro pero hay bastantes cosas antes de que un toro llegue a una plaza de toros y por eso es tan importante estos eventos culturales es importante también lo hemos hecho el llevar los alumnos a las ganaderías a que conozcan el hábitat del toro de Lidia el cómo vive ese toro los cuidados que tiene tienen un veterinario las 24 horas del día pendiente de la alimentación de un toro viven en unas zonas maravillosas donde no hay nadie donde de verdad que es el guardián de las dehesas del toro de Lidia en Tlaxcala y pues estamos haciendo todas estas actividades y no nada más te digo se resume en una corrida de toros y no hay bastantes cosas atrás muchas cosas atrás bien algunas corridas que tengamos en puerta pues ya mañana también tenemos romerías en Apisaco donde se lideran toros de aro donde estarán toreros Juan Pedro Lleguno de Querétaro estará un español Miguel de Pablo estará un novillero apisaquense Jesús Sosa y dos becerristas de Apisaco Juan Pablo Ibarra y Marco Peláez con ganado de la ganadería de aro el domingo habrá corrida en Valquírico donde estará el maestro Pablo Hermoso de Mendoza que está en campaña de despedida que acaba de triunfar en la Plaza México y pues esto al final levanta una expectación muy grande cuando viene una figura del toreo como el maestro Hermoso de Mendoza estará en Valquírico el próximo sábado con Guillermo Hermoso de Mendoza y el 3 de marzo la corrida tradicional de Apisaco un cartel también que ha llamado la atención a los diferentes aficionados de la República Mexicana y seguro que habrá una gran entrada en lo monumental Rodolfo Rodríguez el Pana el 3 de marzo estará Leo Valadez Torero de Aguascalientes estará Isaac Fonseca un torero joven que anda triunfando en la República Mexicana y estará Diego San Román que Diego estará este domingo en la Plaza México con Toros de la Soledad la verdad que es un cartel muy bien rematado el Ayuntamiento de Apisaco está haciendo una labor muy importante con la tauromaquia y en coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino por supuesto Matador pues le agradezco mucho su visita al contrario un placer un honor y los esperamos en las jornadas taurinas 27, 28 y 29 5 y media de la tarde en el kiosco de Apisaco le agradezco buen día gracias muy amable gracias nos vamos con más información ahora le comento que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó certificación de conclusión de la obra del ex convento de Santa María Las Nieves allá en el municipio de Totolac veamos la información después de que el ex convento de Santa María de las Nieves del municipio de Totolac fuera sometido a un proceso de restauración y mantenimiento por los daños que sufrió en el sismo de 2017 la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el director del centro Inatlaxcala José Vicente de la Rosa Herrera entregaron la certificación de conclusión de la obra al encargado del sitio Ramón Santa Cruz en su mensaje la mandatoria informó que el inmueble es uno de los 153 en el estado que fueron restaurados con recursos del programa nacional de reconstrucción del gobierno federal que ascendieron a más de 236 millones de pesos de los cuales 3.9 se aplicaron a este edificio el ex convento de Santa María de las Nieves ha sido testigo silencioso de los acontecimientos que han marcado la trayectoria de México y de Tlaxcala restaurarlo es devolverle la voz para que siga narrando la grandeza de nuestro pueblo guerrero al hacer entrega de este inmueble regresamos a la comunidad un espacio muy importante de encuentro celebración y reflexión revitalizando su función social como punto de reunión con la historia de igual manera fortalece nuestro patrimonio para seguir fomentando el turismo cultural que es generador de bienestar para muchas familias tlaxcaltecas atrayendo a visitantes que se sientan cautivados con nuestra riqueza histórica en su oportunidad el director del centro inatlaxcala José Vicente de la Rosa Herrera remarcó que gracias al trabajo de los especialistas del instituto se rescataron los vestigios históricos del ex convento y aquí tuvimos muchas fracturas graves y pérdida de mampostería en muros de la nave principal grietas en la cúpula de lo que era la sacristía y pérdida en la junta de Torre de Campanarios lo que realizamos está el doctor Ramón Santa Cruz arqueólogo y responsable del sitio junto con nuestro custodio Francisco Pérez se hicieron excavaciones arqueológicas para salvamento y encontrar los desplantes de los muros se consolidaron muros de mampostería se crearon se reconstituyeron los arcos cabe señalar que durante los trabajos de exploración y análisis de la zona se hicieron hallazgos importantes y se detectaron tres etapas constructivas del edificio dos de ellas corresponden al siglo XVI además se encontraron restos óseos con información de Edith López Coracyt Noticias y en más temas este miércoles la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros entregó obras de rehabilitación en Chautempan donde se destinaron más de dos millones de pesos veamos de visita por el municipio de Chautempan la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó obras a las que se destinaron dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y un pesos para la rehabilitación del templo de San Bartolomeco a Wismatla y la calle Nayarit en la colonia El Alto en beneficio de cincuenta y siete mil ciento cincuenta y tres habitantes en la explanada del templo de San Bartolomé la titular del ejecutivo local destacó la importancia de trabajar coordinadamente desde la federación hasta las comunidades para conservar inmuebles que son referentes históricos de la sociedad tlaxcalteca Es histórico para Tlaxcala tener espacios como este pero que estaban pues prácticamente a punto de caer de caerse después de este temblor y gracias a nuestro presidente de la república que también ama la cultura ama estos espacios tanto culturales como religiosos donde se profesa la fe donde para muchos habitantes es sumamente importante la rehabilitación pudimos lograr también ese lugar que hoy ya está levantado y que hoy es un lugar muy hermoso lleno de iluminación y que vamos a hacer todavía otros proyectos más en el gobierno En este inmueble la inversión fue de 1.782.741 pesos para trabajos en 415 metros cuadrados se colocó impermeabilizante a base de cal de alta pureza la liberación de aplanados afectados se aplicó pintura acrílica y decorativa en integrados de bóvedas así como ragueseo de azulejo en la cúpula del templo para beneficiar a 3.780 habitantes también en Cheutempan inauguró la rehabilitación de la calle Nayarit en la colonia El Alto donde se invirtieron 660 mil pesos para beneficiar a 53.373 habitantes en la aplicación de 781 metros cuadrados de adoquín y la construcción de 98 metros lineales de guarniciones así como la colocación de señalamientos en su intervención el secretario de infraestructura Diego Corona Cremian citó que este municipio ha sido beneficiado con recursos extraordinarios por 137.7 millones de pesos quiero destacar las inversiones que viene realizando nuestra gobernadora en todos los municipios en los 60 municipios pero solamente aquí en Cheutempan en sus dos años de gobierno se ha invertido una cantidad que yo considero histórica de 137.774.000 pesos en obras solamente aquí en Cheutempan yo pido un fuerte aplauso para nuestra gobernadora porque son inversiones que no se veían antes en su momento el presidente municipal de Cheutempan Gustavo Jiménez Romero reconoció a la gobernadora Lorena Cuellar por brindarle la mano al pueblo de Cheutempan para transformar su realidad y mejorar la vida de su población para Coracit Noticias Ana Sánchez y ahora le comento que los ciudadanos de Cheutempan se dijeron contentos con las acciones que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros ha realizado en sus comunidades pues da respuesta a necesidades de infraestructura básica como el mejoramiento de las vías de comunicación y opino que esta obra pues genera un impacto en esta comunidad del alto y pues es en beneficio de todos los habitantes además de que es relevante mencionar que de alguna manera también da certeza jurídica y además social referente a todas las acciones que viene realizando el gobierno del estado y asimismo el gobierno municipal en esta demarcación pues felicitarla por las acciones que está generando si bien es cierto con esto beneficia a todas las familias tlaxcaltecas pero el día de hoy está beneficiando a las familias cheutempenses y en especial a las de la colonia en el alto muy a gusto muy contento muchas gracias a la gobernadora y a todo lo que está haciendo por el estado 16 años tenía la calle sin pavimentar bueno tenemos 16 años viviendo aquí en la colonia pero gracias por que no nomás ha ayudado aquí sino ha ayudado en muchos lados le agradezco en el municipio de cheutempan el gobierno del estado ha aplicado 137.7 millones de pesos para mejorar la infraestructura básica es momento de hacer una pequeña pausa y regresamos con más información no se separen regresamos continuamos este miércoles la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Federal y los gobiernos de Tlaxcala y Puebla avalaron el reglamento interior de la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Interestatal Puebla-Tlaxcala el secretario de gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal contra la Trata de Personas para lograr avances significativos en esta materia entrega gobernadora Lorena Cuellar Cisneros certificación de conclusión de la obra del ex convento de Santa María Las Nieves del municipio de Totolar este viernes 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna donde la Secretaría de Cultura del Estado desarrolló actividades enfocadas a visibilizar y preservar las lenguas originarias que se hablan en Tlaxcala Gracias por continuar con nosotros le comento que en el municipio de Tepeyanco ayer la mandataria estatal Lorena Cuellar inauguró obras de infraestructura básica con una inversión de más de 8 millones 821 mil 396 pesos para beneficiar a 14 mil 730 habitantes de esta demarcación lo invito a ver esta información La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró obras de infraestructura básica en el municipio de Tepeyanco con una inversión de 8 millones 821 mil 396 pesos para beneficiar a 14 mil 730 habitantes de esta demarcación Ante pobladores la titular del ejecutivo local destacó que trabaja cercana a la población para escuchar sus necesidades y dar respuesta a carencias que por años habían sido ignoradas en el caso de Tepeyanco destacó que se han destinado 34 millones de pesos de forma extraordinaria para programas sociales y obra pública no nada más hemos hecho trabajo para para obra aquí en Tepeyanco en total en los dos años y meses que llevo como gobernadora extra extra de su gobierno del gobierno de su presupuesto por eso como gobernadora he dado extra no importando los colores a todos los 60 municipios les hemos dado obra y en estos dos años y meses llevamos aquí en Tepeyanco 37 millones extras de presupuesto para poder apoyar a este municipio en obra social y desde luego también en muchos programas sociales muchos entre las acciones realizadas mencionó la inauguración de las calles universidad 16 de septiembre Santa Cruz la privada Progreso Malintzi entre otras para la construcción de tanque elevado metálico de agua potable que beneficiará a más de 13 mil habitantes de la comunidad de San Cosme Atlamajac se invirtieron 7 millones 923 mil pesos para acciones de instalación de la estación de bombeo equipo de control eléctrico subestación solar cercado perimetral y conexión de tuberías en la comunidad de la Aurora se rehabilitaron 1.171 metros cuadrados de pavimento de adoquín 352 metros lineales de guarniciones y aplicación de pintura con una inversión de 898 mil 292 pesos que benefician a 1.402 habitantes durante su visita a Tepeyanco estuvo acompañado del secretario de infraestructura Diego Corona Cremian quien destacó que tan solo en obra pública se han destinado más de 28 millones de pesos para obra pública quiero destacar que solamente aquí en Tepeyanco la gobernadora nos ha instruido realizar en dos años de gobierno obras en lo que es la Secretaría de Infraestructura con un valor superior a los 28 millones 577 mil pesos más muchas otras inversiones que está haciendo la gobernadora aquí en materia de salud educación etcétera esto es solamente la Secretaría de Infraestructura y esto no se había visto pienso yo en el municipio adicional a los recursos que aplica el señor presidente y con quien ya estamos trabajando para hacer más obras ahora en el 2024 en esta gira se contó con la presencia del encargado de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua Misael Albornoz Góngora quien reconoció el trabajo de la mandataria para llegar a la población que por décadas ha carecido de acceso a servicios básicos quiero decirles quiero decirles que ustedes son los primeros en el estado en tener este tipo de infraestructura cuídenla equivale a una inversión como de 2.600 pesos por cada habitante de esta comunidad inversiones de 7 millones 900 mil donde el 70% de esta inversión se debe gracias al gobierno del estado muchas gracias gobernadora por hacernos partícipes de poder apoyarle a la gente y al gobierno del estado de Tlaxcala En su oportunidad el presidente municipal de Tepeyanco Francisco Ixtlapale Pérez reconoció el aporte de la gobernadora para detonar un crecimiento sin precedentes en su demarcación con información de Ana Sánchez Coracit Noticias Y luego de haber entregado obras en beneficio de los habitantes de Atlamajac las familias dijeron estar felices por el servicio básico de agua potable principalmente escuche lo que dijeron Está muy bien porque nosotros sufrimos 24 años que no tuvimos agua ni una gota pero gracias a Dios ya llegó el agua tiene como 20 días ya diario hay agua para que nos quejamos muchas gracias por la señora tenemos agua Al igual que Carolina Hernández decenas de familias de Atlamajac anhelaban contar con el servicio básico de agua potable ya que por años carecieron del vital líquido hoy por fin cuentan con el suministro de agua potable así lo comparten Martina y Enedina Sí, esta obra nos dedicará a todos porque sí llevamos años padeciendo del servicio de agua y pues yo pienso que ahorita que ya está este pozo pues ya vamos a tener mejor servicio gracias a nuestras autoridades Realmente el gran beneficio para nosotros es que ya nos está llegando agua teníamos 23 años sin agua potable nos estábamos alimentando por el agua de riego pero ahorita bendito sea Dios ya tenemos agua potable en la casa y se los agradezco por el apoyo que nos han brindado nos están brindando muchas gracias Igualmente con el fin de mejorar el desplazamiento entre comunidades y que se detone el crecimiento económico el gobierno estatal rehabilita sus vías de comunicación va a quedar ya muy bien ya quedó bonita y es para el beneficio del pueblo y de todas las comunidades ya tiene varios años apenas ahorita que ya la hicieron pues ya quedó bonita contenta contenta sí satisfecha también que ya vamos a ya van a poder pasar por aquí varios carros y ya va a ser o sea así que viable ha estado muy bien ya que ha estado olvidada por muchos años esto no es de apenas tiene años y pues esperemos que haya continuidad para salir a Tlamojar también esta zona que baja hacia allá también pues es muy muy necesario este camino para comunicarnos hacia el Xochela y los demás pueblos yo desde que me pasé aquí de este lado porque yo vivía la parte de aquel lado por la iglesia me pasé a vivir aquí en este lado está muy feo el camino hasta ahorita mire que bonito camino nos ha puesto cabe señalar que durante la gestión de la gobernadora Cuellar Cisneros se han destinado 37 millones de pesos en acciones de obra pública y bienestar social en el municipio de Tepeyanco para Coracit Noticias Ana Sánchez Expresiones y Tradiciones y ya le veníamos informando que este 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna donde la Secretaría de Cultura del Estado desarrolló actividades enfocadas a visibilizar y preservar las lenguas originarias que se hablan aquí en Tlaxcala vamos a ver en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra cada 21 de febrero la Secretaría de Cultura del Estado desarrolló actividades enfocadas a visibilizar y preservar las lenguas originarias que se hablan en Tlaxcala en el Centro Cultural de Contla el público asistente disfrutó de canto poesía recitales narraciones y juegos tradicionales en Náhuatl lengua que es conservada en este municipio comentó Alejandro Ipazzi escritor artista visual e impulsor cultural Contla es uno de los pocos municipios que aún conservan de manera cotidiana el habla de la lengua en Náhuatl hay algunos otros que tienen población dispersa pero en Contla están muy bien identificados y se usa de manera cotidiana y recurrente lo cual es importante dado el contexto de pérdida constante de esto lo cual implica que si se deja de hablar la lengua también se dejan de tener la cosmovisión que tenían los pueblos originarios durante esta celebración recordó que en Tlaxcala se hablan cinco lenguas originarias entre las que destacan el Náhuatl Totonaco y el Yumú tenemos en Tlaxcala por lo menos 1.6 millones de hablantes de lenguas originarias de entre ellas la más elevada es la del Náhuatl con el 60% de esa población que te comento algo curioso es que el Totonaco que no es de Tlaxcala se habla hay por lo menos 1200 hablantes de Totonaco y muy apenas tenemos unos 600 hablantes de Yumú que es la segunda lengua originaria de Tlaxcala es una variante del Otomí en el evento se contó con la presentación del recital poético Yolotetl Corazón de Roca a cargo de Mario Lopanzi Hugo Xolocotzi y Mario Grande así como la narración oral Witsi Millé por parte de Alejandro Ypatsi adicionalmente a las actividades de este día la Secretaría de Cultura ha emprendido programas permanentes que coadyuvan con la permanencia de las lenguas maternas entre las que destaca el curso de Náhuatl que se ofrece a los servidores públicos que imparten justicia los cursos permanentes presencial o virtual de Náhuatl y Yumú así como traducción de recetarios en lenguas originarias me gusta mucho estar haciendo esto me gusta estar aquí y pues muchas gracias para Coracid Noticias Mariam Gómez 8 de la mañana con 46 minutos que no se le haga tarde nos vamos a una pequeña pausa la última de esta hora y regresamos con más información Regresamos Continuamos Breves Internacionales Una mina ilegal colapsó el miércoles en el sur de Venezuela El accidente ocurrió en la localidad de La Paragua en el estado de Bolívar Un balance preliminar reportaba decenas de muertos y heridos Las víctimas comenzaron a ser trasladadas a hospitales mientras las autoridades desplegaron equipos de las Fuerzas Armadas bomberos y Protección Civil para iniciar las actividades de rescate En la mina trabajaban unas 200 personas y está ubicada en una zona de difícil acceso Los viajeros procedentes de Turquía podrán visitar 10 islas griegas con un visado temporal rápido El visado será válido por 7 días y se concederá a la llegada Se trata de islas muy cercanas a la costa turca que atraen desde hace años a visitantes de Turquía a pesar de las difíciles relaciones diplomáticas entre Atenas y Ankara El gobierno Macron no consigue apaciguar a los agricultores Continúan las protestas generalizadas de agricultores descontentos con la caída de sus ingresos y el aumento de los costos El primer ministro Gabriel Atal anunció una serie de nuevas medidas entre ellas un nuevo proyecto de ley de agricultura y alimentación y la mejora de las prestaciones agrícolas Pero la desconfianza está instalada en el movimiento de protesta Reclaman no palabras sino hechos Tiempo extra Y ya lo escuchó usted Inicia la información deportiva con Giovanni Valdez en este día Buenos días Hola Nelly ¿Cómo estás? Muy buen día ¿Qué te parece si hablamos de fútbol y lo que aconteció la noche de ayer? Porque el equipo de Coyotes tuvo segundo partido consecutivo en casa estuvo enfrentando nada más y nada menos que al líder de Venados ¿Y qué cree? Le ganó Arropados por su afición Coyotes de Tlaxcala logra vencer a Venados de Yucatán líder de la Liga Expansión MX en la jornada 7 En el papel era un partido complicado en la cancha no lo fue Al ganar por la mínima diferencia 1-0 el sabor del triunfo fue doble al quitarle lo invicto al rival El equipo yucateco comandó los principales ataques al marco de Gerardo Ruiz por banda derecha en sociedad con Slater Lorac que generó constantes centros siempre a la búsqueda del argentino Luciano Naquecaur que no se encontró cómodo para rematar Para la jauría las jugadas más peligrosas llegaron hasta el minuto 30 en el acompañamiento de Denis Navarrete que sirve a Irving Ramírez que sacó disparo que pega en el travesaño de los yucatecos no hubo más En el complemento los Coyotes tomaron la iniciativa alegraron a la grada al tener la oportunidad frente al marco con un monólogo ofensivo que tuvo disparos de larga distancia frente al marco pero la puntería de Ricardo Ramírez Irving Márquez y Pablo Rangel no estuvo fina El gas de los yucatecos se agotó y esto facilitó que se mantuvieran las llegadas de los anfitriones Fue en el minuto 38 cuando llegó el justo pago a la insistencia pase retrasado que le queda flaco a Luis Carrillo que con disparo colocado fue imposible detener por parte de Santiago Ramírez En el cierre del partido Yucatán tuvo remate a boca de jarro que Gerardo Ruiz detuvo para mantener el 1 a 0 y salir del estadio Tlauicole con el triunfo Una victoria que dejó contentos a los aficionados El próximo rival de Coyotes en la jornada 8 será Atlante Y cambiemos de tema porque la preseleccionados de hockey tendrán proceso de evaluación este sábado en la cancha del fútbol de Tizaclán De acuerdo a Raimundo Lemus presidente de la asociación se espera tener participación en el macro regional con dos categorías Y en otro tema están definidos los representativos estatales de béisbol rumbo a nacionales con ADE son 35 peloteros en las categorías de 13, 14, 15 y 16 años lo que vendrá de acuerdo a la asociación ser una depuración de los planteles para que queden 17 elementos por plantel Y en otro tema el arranque de la temporada 2024 de Fórmula 1 está cerca Max Verstappen lideró los test de pretemporada en el circuito internacional de Bahrein y en las dos sesiones registró los mejores tiempos arriba del RB20 el tricampeón de la categoría estuvo por delante de Lando Norris y Carlos Sainz Verstappen registró un tiempo de 1, 31, 344 con lo que bajó 1, 204 su marca en la primera sesión lo cual por sí fue menor a lo que el neerlandés hizo en la pretemporada en 2023 Checo Pérez y Luis Hamilton tuvieron actividad hasta la madrugada de hoy cabe hacer mención que Checo Pérez se ubicó en el cuarto peldaño dentro de estas pruebas donde la segunda sesión se suspendió de esta forma culminamos Nelly amigos del auditorio la actividad deportiva la actividad deportiva muchas gracias Giovanni que tengas un buen día gracias nos vamos con más información ahora le comento que ayer se llevó a cabo el 15º Parlamento Infantil Tlaxcala 2024 en su segunda dimisión allá en Amahac de Guerrero vamos a verla el municipio de Amahac de Guerrero fue sede del 15º Parlamento Infantil Tlaxcala 2024 en su segunda etapa mismo que contó con la participación de 10 niñas y niños de 11 y 12 años de edad pertenecientes al distrito 05 quienes disertaron diversos temas de interés social al interior de la biblioteca municipal las y los infantes contaron con 5 minutos para desarrollar los temas de discriminación violencia infantil derechos humanos así como ecología y medio ambiente acción que fue reconocida por la alcaldesa de Amahac Nancy Cortés Vázquez pues el objetivo principal como le comentaba es que ellos puedan expresarse libremente en exigir sus derechos sobre temas importantes como es el medio ambiente el tema de violencia con los niños el tema de discapacidad que también prevalece en las escuelas donde pues ellos observan que no hay las instalaciones adecuadas para que niños con discapacidad puedan estar libremente durante el desarrollo de la segunda fase de este Parlamento Infantil 2024 estuvo presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos con quienes se ha trabajado de manera cercana para el desarrollo de estos procesos así es pues como le comentaba nuevamente somos sede siempre trabajamos en coordinación con todas las instituciones del gobierno del estado y el día de hoy pues nos coordinamos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para llevar a cabo este evento son temas importantes que a nosotros como autoridad nos permiten ver cuáles son las inquietudes qué es lo que ellos demanden o qué es lo que requieren En esta etapa se contó con la participación de Valeria Juárez Ávila Angelín Gutiérrez Sánchez Axel Rodríguez Cupa Dayana Hernández Mirto Alison Roldán Juárez Carol López Maldonado Brittany Pérez Silva Maripaz Hernández Martínez Daniela Pérez Vázquez y Daniela Pérez Empualteca La mayoría de las instituciones educativas no cuentan con áreas adecuadas para facilitar a que aquel alumno que llegue a la silla de ruedas o aquel alumno con alguna dificultad para comunicarse e interactuar con sus compañeros puedan tener una relación que se favorezca En esta ocasión resultaron elegidas Valeria Juárez Carol López Brittany Pérez Maripaz Hernández Daniela Pérez y Daniela Pérez Empualteca quienes participarán en la tercera etapa de este Parlamento Infantil que organizará el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en el mes de marzo Cabe mencionar que el Distrito 05 se encuentra compuesto por los municipios de Amahag de Guerrero Apetatitlán Panotla Totolac y Xaltocan Con información de Marian Gómez Coracid Noticias Hasta aquí la información Muchas gracias por habernos acompañado Le espero en punto de las 15 horas con más noticias Que tenga un excelente jueves Coracid Noticias presentó